Nuevo restaurante peruano catalán, Caleros, en Plaza de Sanz, Barcelona, con deliciosos platos del Perú, a la carta y menú diario, contamos con dos salas grandes, para tus eventos, cena de empresa, cumpleaños, bodas, diestas infantiles, y más, disfruta de nuestras ofertas, en pizzas y comidas, calle Antony de Canmani, número 72, metro, línea 1 y 5, Plaza de Sanz. No faltes a la inauguración del restaurante Caleros, sábado 7 de diciembre, 14 horas, con danzas típicas del Perú, música en vivo, y la mejor gastronomía.